Hay un barquito en la orilla que no quiere navegar Se le rindieron las velas por el miedo a náufragar Abraza el mar la madera, suave besos le da el sol Pero el barquito lamenta el rumbo que se perdió Se agarra fuerte a la arena, dobla el mástil de dolor Encadenando su ancla al fondo del corazón Alelele, sopla un viento que amenaza a tempestad Desde dentro siente que esta no es igual Una hora le atraviesa el armazón La sal corre por sus venas, se acabó la pena Hoy, hoy tiene ganas de gritar que se acabó No hay más temor Hoy, hoy bailará la vida el tema con sabor Hoy va a colgarse de las ramas del amor Va a balancearse en un columpio Hoy saltará sin manos, arriesgará los pasos Hoy, hoy tiene ganas de gritar que se acabó No hay más temor Hoy, hoy bailará la vida eterna con sabor Hoy va a colgarse de las ramas del amor Va a balancearse en un columpio Hay un barquito en la orilla Que no quiere navegar No corta el mar si no vuela Sobre la espuma del mar Portugas y tiburones Se arriman al resplandor Pues deja a Estela en el agua El ritmo de su valor Hay un viento que amenaza a tempestad Desde dentro siente que esta no es igual Una ola le atraviesa el armazón La sal corre por sus venas, se acabó la pena Hoy, hoy tiene ganas de gritar que se acabó Oh, no hay más temor Hoy, hoy bailará la vida eterna con sabor Hoy va a colgarse de las ramas del amor Va a balancearse en un columpio Hoy saltará sin manos, arriesgará los pasos Hoy, hoy tiene ganas de gritar que se acabó Oh, no hay más temor Hoy, hoy bailará la vida eterna con sabor Hoy va a colgarse de las ramas del amor Va a balancearse en un columpio Hay un barquito en la orilla Que no quiere navegar Se le rindieron las velas Por el miedo a náufragar Hoy, hoy bailará la vida eterna con sabor